¿Qué es el Ceremi de Educación? Quisimos aporte y quisimos hacer un reconocimiento, luego van a viajar a Azubel como parte de un día especial para ellos, pero más que todo tiene que ver con la importancia que nosotros como gobierno del presidente Piñera les queremos volver a dar, que el profesor vuelva a tener ese sitial que le corresponde, en el fondo son tan importantes para la sociedad porque son los que educan a nuestros niños y que estamos particularmente, como ustedes saben, enfocados en la perfección, el progresionamiento particularmente de nuestros profesores y que puedan tener un lugar tranquilo, digno, con seguridad para que puedan dictar sus clases como corresponde y que nuestros niños puedan también aprender como corresponde. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile lo hacemos todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!